Primero haciendo entrega de un patrullero, que era una demanda pendiente que teníamos con el intendente y con esa comisaría. También habilitamos la refacción integral de toda la comisaría que se ha preparado, se ha refaccionado, se ha incorporado también un aljibe para eso. Hicimos revisiones de todos los temas que tiene pendiente el municipio en la mejora tanto de la plaza como de la iluminación, demandas del intendente en ese sentido. Y luego acá ya en Venado Grande, donde estuvimos observando todo lo que hace a una intervención importante de Seche para mejorar la calidad de la prestación del servicio con una inversión cercana al 1.700.000 que va a permitir dar primero una mejor distribución del sistema eléctrico con derivaciones directas tanto para Choroti como para Venado Grande, con la instalación de un transformador que es importante, hemos habilitado e inaugurado viviendas, estamos visitando esta hermosa instalación que es el nuevo SIC que tiene también la localidad y que va a ser un lugar de integración de políticas sociales en ese sentido. Y la demanda, por supuesto, de los caminos rurales que se requiere ripio a partir de que tenemos ya la planta proveedora de las piedritas, empezar a cumplir, mejorar sustancialmente el ripio desde Choroti hasta Venado Grande que está bastante deteriorado y posteriormente gestionar en Buenos Aires como lo estamos haciendo dentro del Plan Belgrano el pavimento para llegar hasta la localidad que son alrededor de 15 kilómetros, una hora corta pero significativamente también importante en cuanto a los valores que tiene la misma. Así que la verdad que para mí es una alegría poder además compartir con la gente, poder hablar con ellos, recibir sus inquietudes y el compromiso, como digo yo, de que cada chaqueño viva donde viva tenga un Estado presente y tenga la oportunidad de que se siente acompañado por el Estado en lo que nosotros llamamos el Estado de tu lado o el sistema de ciudades que hace y comprende cada una de las obras. Es una gran satisfacción porque esto fue una cosa no empezada ahora sino de mucho tiempo, de transitar, de andar, de recorrer, pero siempre depositado en que Domingo Pepo era el puntal en el cual todo esto se iba a realizar, porque si tengo por eso dije hoy de que el barrio es lo más que tenemos, lo hizo él cuando no era nadie, porque ahora es fácil hacer que es gobernador, pero cuando no era nadie ya él empezó a hacer cosas, como así también nos da cuenta ha colaborado muchísimo con los aparatos que nosotros tenemos ahí y que queremos llevar este SIC con especialistas, con médicos. Del SIC y de las viviendas que se inauguran hoy. Lo más grande que ha hecho señorita debe haber mandado una camioneta 4x4, porque acá es una sola prácticamente rural que cuando llueve no se puede andar si no se anda con una... y la policía por algo en un momento usó caballo para no detenerse para seguir los ladrones y acá tenemos que tener elementos como una camioneta 4x4 que va a llegar hasta el interprovincial.